Adentro 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 Callado y triste, llorado, llorado. Adentro. Me han dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tus miradas, mi alma sin él ya no vivo. Voy a ocultarme a una selva solo a llorar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. En una noche serena al cielo azul miré, miré. Contemplando a las estrellas a la más bella le pregunté. Si eres ya la que alumbraba mi amor, mi amor. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Yo quisiera olvidarte. Es imposible ni bien, ni bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy. Perdido con la falsita, no te apaga tu amor. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amor, a lo más te contaría. Pero es inútil mi anhelo jamás, jamás. Vivo solo para amarte, calla, uy, ti, de llorar, llorar, llorar. Y no solo para amarte, calla, uy, ti, de llorar, llorar. Vivo solo para amarte, calla, uy, ti, de llorar, llorar. Yo bien sé que no me tienes, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirar, mi alma y sin ella no vivo. Música Por esconderme en una selva, solo hay llorar. Por hacer que ni de ti es, tus ojos negros pueda olvidar. Un día de mañanita al cielo azul diré, diré Contemplando las estrellas a la más bella le pregunté Su vida era la que alumbraba mi amor, mi amor Para pedir por ella algo que amóso de sin sensación Para pedir por ella algo que amóso de sin sensación